Tú eres lo que yo quiero No me iba a enamorar Lo que empezó solo como un juego carnal Sin darme cuenta se volví en algo especial Poco a poco me enredaste en tu juego Tú me quemaste con besos de fuego Me convertiste en un adicto a tu pasión Y yo no sé ni qué es lo que tenemos Pero tu cuerpo para mí es veneno Hizo que yo te escribiera esta canción ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Todo lo que deseo Yo que pensaba que todo era mentira y no De que una mirada envolvía y no Porque la tuya me hipnotiza Tú me enredaste Desde que te vi Te convertiste en mi deseo Eres tormenta que calma mi desespero Increíble pero real Es que tienes algo sobrenatural Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me libre De querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste Para que quiera yo amarte Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me libre De querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste Para que quiera yo amarte Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Yo sé que tú me salgo libre Pero es que tengo que decirte Pero es que tengo que decirte Pero es lo que yo quiero Yo sé que tú me salgo libre Y Dios me libre De querer amarrarte Pero es que tengo que decirte Que algo me hiciste Para que quiera yo amarte Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Shalalau, shalalae Tú eres lo que yo quiero Shalalau, shalalae Todo lo que deseo Yo sé que tú me salgo Gracias.